¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es 8 Magazine León, son las 4 y cuarto de la tarde y tenemos una tarde prometedora, valga la redundancia, porque hoy vamos a hablaros de muchas cosas y sobre todo va a ser un programa muy cultural con propuestas que os van a encantar y que podéis disfrutar. Vamos a hablar de la nueva edición del curso de pianistas, directores y de la joven orquesta leonesa que se imparte en León, ya sabéis que nuestra tierra siempre se junta de lo bueno, lo mejor y hoy vamos a hacer balance de cómo está yendo esa nueva edición del curso, pero es que también a lo largo de la tarde de hoy vamos a echar un vistazo a la nueva exposición que se ha presentado hoy en el Museo de León, es una exposición itinerante que ya ha visitado algunas ciudades dentro de nuestra comunidad, aunque también había estado anteriormente en otros puntos de España, se llama Alma Tierra, es de José Manuel Nevia, si no lo digo yo mal, o Navia, espera un segundo, Navia, ahí está, claro, a una se le confunden los nombres de vez en cuando, ay, de Navia, claro, ahí lo tengo, si es que por no mirar la chuleta a veces. Es la exposición, como os decía, del fotógrafo José Manuel Navia, que es uno de los de máximo referente a nivel español en nuestro país y hoy echaremos un vistazo también a esa exposición, al trabajo que ha traído hasta nuestra ciudad. Además, tendremos la oportunidad también de conocer la nueva iniciativa Ciencia en el Camino, es el primer ciclo de divulgación científica que se pone en marcha a los pies del camino de Santiago, a su paso por León, por supuesto, aunque tendrán más paradas también, porque ya sabéis que hay que llegar hasta Santiago, entonces el broche final de ese curso será allí, en Santiago de Compostela. Y también han llegado los Erasmus a la capital leonesa, ya sabéis que os lo anunciaba ayer, os lo adelantaba, que este año ha sido un año de récord en comparación con el año pasado, más de 100 estudiantes extra en este semestre, en este primer semestre del curso, unos 230 aproximadamente estarán compartiendo la ciudad con todos nosotros, así que, bueno, pues eso y muchísimas recomendaciones, ya sabéis que os traemos habitualmente todo ello esta tarde, así que no perdamos más tiempo y empezamos. Bueno, ahora sí, comenzamos con nuestro programa de hoy jueves y ya tengo en plató conmigo a las primeras protagonistas y ellas hoy se convierten en portavoces de decenas y decenas y decenas de músicos, son Margarita Moráis y Blanca Cachero de la Fundación Euterpe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantadas. Estáis en plena faena, Margarita, en plena faena, a tope de trabajo y con muchísimas ganas de que esto, claro, vaya avanzando y llegue el fin de semana, me imagino. Sí, empezamos el día 4 con la Joven Orquesta y el resto del curso ha empezado el día 5 y estamos hasta el día 12 con conciertos de clausura 11 y 12 a las 8 de la tarde en el Auditorio Ciudad de León. Blanca, yo antes anunciaba que en León se junta de lo bueno a lo mejor y un ejemplo es este curso que vosotros preparáis año tras año que cumple ya con esta 17 ediciones. Sí, es un curso que además es único en el mundo. No hay en ninguna parte del mundo que se celebre un masterclass como en León. Es un prestigio para la ciudad de León y es una idea brillantísima, como todo lo que hace, de Margarita Moráis, que en el 2004 ideó esta clase, esta formación para los jóvenes músicos y la verdad es que tiene un éxito año tras año rotundo. Es que es habitual que en determinados ámbitos de la vida muchas veces echemos en falta la presencia de los más jóvenes. Muchas veces hablamos de ese relevo generacional. Bueno, pues aquí queda patente el hecho de que efectivamente si queremos que algo ocurra hay que trabajar por ello, ¿no Margarita? Hace 17 años yo creo que notaste que faltaba ahí ese impulso para los que empezaban a despuntar en su carrera profesional después de muchos años de formación y ojo que uno se puede seguir formando ya para toda su vida. Pero un impulsito hacía falta. Es un problema universal, te voy a contar. Los pianistas en los conservatorios del mundo y en las universidades no pueden tocar con orquesta porque una orquesta no puede tocar con 600 solistas que hay en la universidad o en el conservatorio. Entonces, las orquestas preparan obras sinfónicas sin solistas. Entonces, pianistas, flautistas, violinistas, termina la carrera sin haber tocado con orquesta. Lo mismo sucede con los directores. Cada año hay un montón de chicos que salen de los conservatorios superiores o de las universidades internacionales y tampoco han podido dirigir una orquesta. Dirigen discos porque es imposible que la universidad disponga de una orquesta para tantos jóvenes como debieran dirigir para tener esa práctica. Entonces, ese vacío fue el maestro Bruno Aprea, que está aquí desde el primer año, dijo esto lo tenemos que solucionar, ¿cómo lo podemos hacer? Le digo, vamos adelante. Una idea nueva que no han sabido repetirla en ningún sitio porque hace falta, es un curso a tres bandas, yo digo siempre. Un curso para directores que no han dirigido con orquesta, un curso para pianistas que no han tocado con orquesta y un curso para una joven orquesta que la creamos en 2014 porque sabíamos que León a nivel de provincia no la tenía. Y dijimos, llevamos ya desde el año 2004 hasta el año 2014 dando estos conocimientos a orquestas de España, incluso del extranjero que venían. Todas querían venir porque estaba Bruno Aprea, que es una persona muy conocida y valorada. Y entonces, venga, vamos a hacer una orquesta, reunimos a los jóvenes de León y pueblos de León y entonces esto ya va a cambiar porque tenemos que dejar. Bruno decía, es que me da mucha pena que yo me vaya de aquí y vea que se van a Málaga o que se van a Barcelona. Bueno, que está fenomenal, que vengan de otros sitios, aprendan y se lleven esos conocimientos, pero ¿por qué no se queda nada aquí? Eso es, ¿por qué no se queda en León? Y entonces comenzamos a preparar la orquestra, como dice la orquestra, para que León tuviera una orquesta de todos los jóvenes de la provincia, no solo de la ciudad. Y por eso es un curso tan curioso. Y son todos jóvenes, todos muy jóvenes. Tenemos un pianista de León que tiene 15 años, maravilloso, que ha salido del conservatorio. Es alumno de Héctor Guerrero. Tenemos otro pianista, que viene de Valladolid, que tiene 13 años y le da clase a un ruso que vive en Madrid. Maravilloso. O sea, y tenemos otro de 18, de 18 tenemos dos, de 20 y gente que no ha podido tocar con orquesta. También tenemos los repetidores, los que vienen un año y otro y otro para preparar un repertorio con orquesta. Es muy bonito, también nos agrada mucho ver que la gente quiere volver. Tiene que ser muy gratificante, ¿no? El que se sientan tan a gusto, que sientan que han adquirido tantos conocimientos como para tener ganas de repetir un año tras otro. Repetir hasta 8 años, te digo, ¿eh? ¿Con cuántos alumnos más o menos, o con cuánta gente os juntáis en cada edición, más o menos? Mira, nos juntamos, depende del repertorio que hayan elegido los maestros. Depende si es un conservatorio un concierto de Rachmanino, seguramente necesita más orquesta. Este año la orquesta es de Mozart, que tenía orquesta pequeña, 50. Beethoven, que tenía orquesta pequeña, 50. Sí, sí, Beethoven todavía es discreto porque no tiene los recursos que van a tener luego los románticos, ¿sabes? Suman, que copia a Bach, a Beethoven y todo, porque le apasiona orquesta pequeña. Y luego, Bach es la orquesta un poco más grande y una llenumbre total que se llena el conservatorio de gran armonía, ¿no? Pero tampoco requiere una orquesta grande. Entonces, a veces jugamos con eso, que no sea una orquesta muy grande, porque hay un repertorio... Mozart tiene 27 conciertos para piano y orquesta, ¿sabes? Entonces, Beethoven tiene cinco conciertos para piano y orquesta. Entonces, de Mozart y Beethoven, los maestros quieren que todos los años haya algún concierto, porque es como el pan de cada día. O sea, aprenden música porque tienen una música maravillosa y perfectamente delineada, sin complicaciones. Es casi como el germen de este tipo de música. Exactamente, sí, porque Mozart, el pobre, lo pasó muy mal, va a tener una pequeña orquesta. Y después tenemos Brahms, que es un alumno de Sumac, ¿sabes? Todavía usa un poco el estilo de Sumac, pero ya más grande, más grande en su aspecto armónico. O sea, yo, una llenumbre tremenda, pero todavía tiene una orquesta pequeña. No se les ocurre que puede haber una orquesta grandísima como... Después hay orquestas de 90, de 120, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que, bueno, muchas veces juegan en función de los recursos que se tienen. Exactamente. Entonces, claro, que... Ellos tenían pocos y usaban eso, lo que tenían a manos, amigos, gente para tocar. Entonces, este año toca orquesta más pequeña. Otros años hemos tenido orquestas de 80. Bueno, parece que ha venido todo acorde, ¿no? Con las, digamos, restricciones que todavía tenemos. También hemos tenido los maestros, yo no. Los maestros han tenido en cuenta que la orquesta no fuera muy grande, para que se pudieran repartir bien en el escenario con sus mascarillas. Y normalmente la orquesta tiene un atril para dos músicos. Uno pasa páginas y... O sea, para que no haya... Y ahora tenemos un atril para cada músico. Eso es el auditorio. Complicación añadida. El ayuntamiento nos ha ayudado muchísimo con el auditorio y con su actitud, vamos, porque yo creo que ya va calando que esto es único en el mundo. Efectivamente. Y que es un privilegio. Y también te quiero contar que hay otras ciudades que han pedido que llevemos este curso allí. Y yo he dicho, no. Esto es de León. Esto es de León. Y aquí se queda. Aquí se queda. Pero sí, hemos tenido ofrecimientos, además, con posibilidades económicas importantes. Voy contigo de nuevo, Blanca. Alguien que no conozca estos, por ejemplo, estos conciertos de clausura, que yo creo que son los más impresionantes. ¿Por qué debería alguien conocer, tener ese contacto con este mundo de las orquestas, sobre todo de las jóvenes orquestas, en el caso de la de León? Bueno, decía un dramaturgo leonés, Julio Cabal, me parece, si no me equivoco en el apellido, que León tiene algo especial, tiene una cantidad de creadores que es espectacular, de creadores musicales. O sea, León tiene una tradición musical individual, en coros, en orquestas, tal. El público, sin embargo, es como reducido. No hay una afluencia masiva de participantes en los conciertos. Ahora, como hay muchos jóvenes músicos de León, sus familias, los amigos de las familias, en Julio tuvimos un concierto y se llenó el auditorio. Y ahora quisiéramos que se llenara también. Y nosotros hacemos todo lo que podemos. Tenemos la Fundación Uterpes conocida por el trabajo tan enorme que desarrolla con la música y los jóvenes músicos. Y yo creo que debería implicarse un poquito más el público leonés en defender su orquesta, sus músicos, el auditorio, que es un marco incomparable, con un sonido magnífico, y la buena música que se escucha. O sea, tendría que ser más atractivo para el público. Hombre, estamos muy agradecidos del público que tenemos, porque es muy fiel, además, ¿verdad, Margarita? Es un público siempre que no nos deja nunca a solos, ¿no? Pero habría que fomentar más la participación en los conciertos, porque es un espectáculo de verdad grandioso. Yo nunca había visto el Auditorio de León en pie como este año, en Julio, que se puso en pie y estuvo aplaudiendo durante cinco minutos a la joven orquesta. Eso es un prestigio para la ciudad de León. Hay que sentirse orgullosos para la provincia. Y para la provincia, ¿no? Pero bueno, sobre todo para nuestra ciudad y para todos los músicos con la ilusión que ponen y los que se sacrifican. Porque es una carrera muy complicada la de músico. Hombre, efectivamente. Y son niños muy jóvenes que estudian muchísimo, se esfuerzan mucho. De verdad, si vierais el trabajo que se está haciendo esta semana, es agotador. ¿Verdad? Margarita dice, no sé cómo pueden resistir tanto estos niños tocando. Es verdad que con los jovencitos que son, hablábamos por teléfono antes de esta entrevista, me decían, bueno, nosotras nos escapamos, pero es que ellos es que tienen que estar por la mañana casi, paran cinco minutos a comer, como quien dice, y vuelven otra vez. Porque hay que escribir el tiempo que se tiene, claro, por delante y aprovecharlo al máximo. Porque, oye, hay quien tiene la suerte de poder repetir la próxima edición, pero hay quien, por lo que sea, a lo mejor no puede hacerlo. Entonces, es verdad que la del músico es una profesión que requiere muchísima disciplina. Son ellos mismos los que se exigen, además, ese ensayo a diario, el mejorar, el ser un poquito todavía más profesional que el año anterior. Entonces, es de valorar el tremendo sacrificio y el tremendo esfuerzo que hacen y, sobre todo, oye, que tenemos que estar muy orgullosos de tener una joven orquesta leonesa como la que tenemos. Y con esto aprovecho, porque nos quedamos sin tiempo ya, que este fin de semana podéis ir al Auditorio Ciudad de León a disfrutar de los dos conciertos de clausura que hay, para ver el trabajo que todos estos jóvenes quieren demostrar que tienen dentro ese talento. Y podéis haceros ya con las entradas y hasta que se agoten, que se agoten y que el año que viene nos tengan que hacer un Auditorio más grande todavía. Afortunadamente, está vendido casi el 100% ya. ¿Alguna quedará por ahí seguro suelta? Sí, nos quedan algunas. Bueno, ahora, claro, hay menos entradas por las medidas de seguridad, ¿no? Claro, por el foro. Pero ayer ya teníamos 450 entradas vendidas. También nos han dicho en el Auditorio que si se cubrieran todas las plazas de platea, que pueden abrir la parte de detrás, que se oye maravillosamente. Oye, pues... Pero bueno, no sé. Igual tienen suerte, si se lo han estado pensando por lo que sea y conseguimos tener alguna localidad más extra, pues muchísimo mejor, pero daos prisa porque luego vienen las lamentaciones de que me lo he perdido este año y tengo que esperar al que viene. Blanca, Margarita, muchísimas gracias por haber sacado este huequito para acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Que vaya fenomenal. Es muy importante la televisión nuestra que difunda esta obra, que es que es un proyecto maravilloso. Desde luego que sí. Bueno, que disfrutéis de lo que resta de curso y sobre todo de esos conciertos de clausura y a seguir trabajando. Vale, muchas gracias. Para seguir cumpliendo años que llega la mayoría de edad el año que viene. Uterpe está abriendo puertas de León para el mundo entero, porque aquí vienen pianistas de todas las partes del mundo, músicos en general, de todos los sitios. Entonces, la labor de la Fundación es muy importante. A principio de año contamos, contados, 6.340 músicos que han pasado por León. De todo el mundo, 46 países. Y suma y sigue. Y suma y sigue. Y suma y sigue, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Qué cifra, además. Se me ponen hasta los pelos de punta. Qué barbaridad. Lo tenemos que dejar así. Muy bien. Y gracias. A todos. Tenemos los contactos. Nos vemos cuando queráis. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, bueno, pues vamos a cambiar de registro musical, si os parece, porque antes apuntaban, oye, qué cantidad de creadores y de buenos músicos tenemos en la provincia. Y nosotros también os lo enseñamos con nuestra miniserie Verbena cada sábado a las 10 de la noche. Y este sábado no va a ser menos. Claro que no. Y aquí os dejo una adelanta. Yo no sé en qué momento alguien dijo, poneros unos sombreros mexicanos, que vais a quedar estupendos. El perifollo, las flores, el brillerío, el brillerío me pierde. Oye, para entrar en esta orquesta, ¿qué tengo que hacer? Iba a buscar a las cantantes al karaoke. Yo empecé cantando pachanga, pasodobles, rancheras, valses. Y el polvorete. El polvorete. Tenías que irte adaptando un poco a las canciones que iba sacando el cantante de moda. Pero a la gente le sigue gustando mucho toda la canción de toda la vida, canción melódica y, por supuesto, el pop y el rock, que en la Verbena de León no se va a perder. Fuiste la niña de azul en un convento de monjas. Las letras, las letras, la de veces que se nos olvidan las letras. Con hacer esto nos valía. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto hasta esta. Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare, no pare. Pero el mono lo sigo teniendo, vamos, esto no lo dejas del todo nunca jamás. De hecho, puedo decir con la boca bien abierta que han sido los mejores años de mi vida. Así, así hay que rico. Qué bonito que para los músicos de León, bueno, pues su trayectoria profesional sean los mejores años de su vida. Y eso se queda reflejado en esta miniserie que yo os invito a ver este próximo sábado. Nos vamos a publicidad un instante y enseguida volvemos con esa exposición que se ha presentado hoy en el Museo de León y que podréis ver hasta el próximo 7 de noviembre. Bueno, pues seguimos en 8 Magazine León. Y os anunciaba hace un instante que tenéis la posibilidad de acercaros hasta el Museo de León hasta el próximo 7 de noviembre para conocer de primera mano la exposición Alma Tierra de José Manuel Navia. Y no voy a ser yo la que os explique lo que podéis encontrar allí, sino que va a ser el propio artista, el propio artífice de la exposición. Una exposición de fotografía maravillosa. José Manuel, muchísimas gracias por compartir este relatito con nosotros. Un placer que me invitéis a esta sobremesa tan agradable. Y, sobre todo, me ha parecido muy curioso dentro de la exposición que no es toda la obra la que se muestra, sino que es una selección de las 158 fotografías que forman el trabajo, que además están plasmadas en el libro que lleva el mismo nombre que la exposición. Pero bueno, una selección, que esto nunca es fácil, yo creo, para los autores, ¿no? Es muy difícil. Siempre digamos que la gran dificultad de la fotografía y probablemente de la literatura y de tantos medios de expresión es la selección. Este es un proyecto, es verdad, que en su origen es muy ambicioso porque la idea era elegir una serie de comarcas representativas de una problemática. Bueno, representativas de lo que a mí me gusta llamar la España interior, que ahora mismo sufre una problemática determinada desde hace muchos años, que es la de la despoblación, como todos sabemos, y como en Castilla y León sabéis mejor que en ningún lado. Entonces, evidentemente, primero había que hacer una selección muy fuerte porque yo he elegido trabajar en veintitantas comarcas, pero es que tenía doscientas para elegir, o trescientas, porque por desgracia el problema es muy genérico. Y por otro lado, aparte de ese proceso de selección, luego hay que hacer esa selección que tú dices, que es la selección de las obras, de las fotografías concretas de cada lugar. Yo, por suerte, trabajo con un equipo maravilloso, con dos mujeres muy capaces, y en concreto, además, la comisaria de la exposición, que es Carmen Martín, con la que comparto vida y trabajo desde hace muchísimos años, y luego también con Marta Martín, también desde hace no pocos años. Y bueno, juntos logramos hacer ese trabajo difícil, pero tan necesario, que llamamos edición en fotografía, que no es más que la selección final de lo que vas a mostrar. Es difícil elegir y también supongo que será difícil capturar esos momentos en los que tienen que quedar recogidos de alguna manera esa realidad, esa problemática que vivimos. Es verdad que ahora, bueno, ahora todavía pillamos los pueblos más bien llenitos, porque está terminando el verano, no ha empezado todavía la vuelta al cole en muchos sitios, y hay más movimiento, más vidilla. Pero es verdad que tú te vas a cualquier pueblo a finales de noviembre, voy a poner, y encuentras a lo mejor esa sensación un poco de soledad, pero lo que capturas en tus fotografías va más allá de la soledad, va más allá de esto está vacío. Claro, siempre el sueño de muchos fotógrafos, y desde luego es el mío, es intentar captar no sólo el lugar o la persona a la que fotografías, sino un poco el espíritu de ese lugar o el espíritu de esa persona. En ese sentido yo, por ejemplo, y planteas muy bien lo del verano, he evitado en todo el trabajo fotografiar en verano, visitar los pueblos, porque los pueblos en verano son una afición maravillosa, porque la gente mayor que vive allí vuelve a ver vida. Y que nos dure mucho tiempo. Y que nos dure, reciben a sus nietos, pero los pueblos hay que verlos en invierno. Un buen amigo soriano, un cura rural, que son grandes conocedores de la realidad de los pueblos, siempre tiene una frase que a mí me encanta, siempre te pregunta, cuando le hablas de que en tal pueblo hay tantas personas censadas, y él dice, ¿pero censados o que pasan frío? Es la mejor manera. Claro, pasar frío significa que viven allí en invierno, esa es la gente que de verdad vive la realidad de los pueblos, y es la gente que la vive y que la sufre en muchos casos, y que también la disfruta, por supuesto. ¿Cuándo empieza a gestarse este proyecto? Porque ha salido a la luz, digamos, hace relativamente poco. Sí. Recordemos que es una exposición itinerante, que ha visitado ya distintas ciudades dentro de la geografía española, pero llevas trabajando mucho tiempo, ¿no?, en este trabajo. Bueno, en este proyecto, en el libro, aparecen publicadas algunas de las primeras fotografías que yo he publicado, o de las más antiguas, incluso del año 79, hay alguna. Es un trabajo que a mí me acompaña siempre, porque siempre me ha interesado mucho la pureza del mundo rural en general, no solo en España. Cuando he trabajado en el norte de África, en América Latina, en el Mediterráneo, en el Portugal muchísimo, siempre he buscado un poco ese mundo ligado a la agricultura, también a las artesanías, a la vida campesina, es decir, esa vida un poco primaria, de contacto directo de la gente con los elementos, ¿no?, con el agua, con el fuego, con el barro, en fin, con la tierra, por supuesto. Entonces, de alguna manera, es un trabajo que me acompaña hace mucho. Es verdad que el grueso, en torno al 75% o algo más del trabajo, está producido básicamente en los años 2018 y 2019, que es cuando decidimos dar forma al proyecto. Pero luego pensamos que podía ser bonito introducir también algunas pinceladas de trabajos que yo vengo haciendo en la década de los 70, 80 y 90. Entonces, al final, con esa combinación de una parte, digamos, de mirar hacia atrás, de mirar al archivo, y otra parte de producción actual, es como hemos conformado el trabajo. Un trabajo que, además, no solamente tiene esa parte visual, esa parte de la fotografía, sino que, si ya de por sí forma parte, ¿no?, de esa obra literaria que tiene formato físico de libro, encuentra esa conjunción, ¿no?, también en la propia exposición, porque sobre las fotografías se encuentran algunas frases, ¿no?, que, digamos, contextualizan un poco las sensaciones, porque no es ventana rota de casa abandonada, cuatro en el pueblo de no sé qué, no, no es eso. No, lo has definido fenomenal, Patricia, porque es lo que he intentado. Y si tú lo has visto así esta mañana cuando nos acompañabas, pues qué maravilla. La palabra son sensaciones, como muy bien han dicho. Para mí, la literatura y la fotografía son los dos ámbitos que más me interesan y me muevo muy cómodo entre ambos. Yo soy fotógrafo, desde luego, pero soy un lector compulsivo y trabajo muy cerca del mundo de la literatura, porque, para mí, literatura y fotografía son dos lenguajes que hermanan muy bien, que casan muy bien. Entonces, yo he querido utilizar la literatura para generar como esa base, ¿no?, como que dieran un suelo sobre el que pisar firme al trabajo. Y además autores muy distintos, y no todos españoles. Por supuesto está Julio Llamazares, que además hace paisano tuyo, y que además hace un texto que me parece también muy aclaratorio y muy importante dentro del libro. Luego hay una cita de su novela canónica, La lluvia amarilla, que está muy presente en la concepción del proyecto, pero a partir de ahí hay otros escritores de la tierra, como Luis Mateo Díez, pero también está Miguel de Libes, está Albert Camus, está Guyula Iliès, que es un gran escritor húngaro, que ya está hablando de estos problemas en los años 30 del siglo pasado. Entonces, la literatura para mí era ese sustrato que me permite ayudar a generar esas emociones, porque al final un trabajo de este tipo, esta mañana lo decía, en realidad yo lo definiría como un viaje sentimental. Es un viaje sentimental, es subjetivo, es mi visión de una realidad. Una realidad a la que yo, por encima de todo, quería hacer un homenaje. Un homenaje a los que ya no están, a esa cultura en trance de esa aparición, nos guste o no, pero también a los que resisten, porque hay gente que quiere estar ahí. Gente mayor y gente joven también. Con todo eso, quería yo construir este pequeño homenaje a la España interior. Yo creo que además tiene un título muy acertado, porque precisamente esas personas que decías que por circunstancias de la vida ya no están, o esas personas que persisten y dicen no, no, esta es mi tierra y aquí me quedo, esos protagonistas, esos elementos incluso de la vida cotidiana, algunos que incluso ya están en desuso, quedan ahí olvidados, forman parte de la memoria o del alma propia de esa tierra. Y de las gentes, claro. Fíjate que incluso el título no es ningún mérito mío, me lo ha regalado la literatura. Tenía que ser así. No, como tantas cosas. Es una cita de un verso maravilloso de Leopardi, y el gran poeta romántico italiano, ¿no? Son dos versos que dicen Ojalá con vosotros yo ya haciese, y mi sangre regara esta alma tierra. Que está en el frontispicio de la exposición y del libro, y que reciben al visitante. Me parece que no se puede decir mejor, ¿no? Al final, somos de donde venimos, somos nuestra historia, somos el pasado, y no solo de nosotros, sino, como decía la madre de Albert Camus, que también está en la exposición, que era una mujer de origen humilde. Somos nuestra gente, y uno tiene que saber cuál es su gente, para no perderse. Yo he querido hacer un homenaje a esa gente, que en parte podría ser mi familia, en gran parte, pero aunque no lo sea, es como si lo fuera. Cuando yo fotografío a muchas de esas mujeres, estoy fotografiando a mis abuelas, a mi abuela Ana, a mi abuela Amada, a mi madre, a toda la gente que ya ha fallecido, pero que son las que nos han hecho ser como somos. Y es verdad que seguramente cuando vayan a visitar la exposición van a ver a gente que les va a recordar lo que decías, a familiares, amigos, a vecinos de esos pueblos en los que, bueno, pues a lo mejor solamente podéis pasar unas semanas durante el verano, a lo mejor vivís allí y venís a visitar el Museo de León para ver la exposición. O sea, se van a sentir muy identificados, de verdad que sí. Te voy a hacer una última pregunta y la más difícil. Vamos a ella. De 158 has tenido que seleccionar, pues la muestra, que son 57, que podemos encontrar en la sala de exposiciones. Si tuvieras que elegir una sola de todas las imágenes... No me hagas eso, te mato, te mato. Me es muy difícil, me es muy difícil sinceramente, pero si quieres te doy un grupo. Me parece que en esta exposición son muy importantes las mujeres. Y de verdad no lo digo porque ahora parece que el tema, muy entre comillas, está de moda. Me parece genial que esté de moda, ya era hora. Pero no lo digo por eso, es que son la verdadera alma de la tierra. Son las mujeres las que pueden mantener ese hilo de vida en el ámbito campesino, en el ámbito rural. Y son mujeres que además me han dicho frases fundamentales, que si te fijas también están en la exposición. Y están en igualdad de condiciones con los escritores más importantes. Me da igual que lo diga Julio Llamazares, Miguel de Libes, o que lo diga Antonia de Luco de Bordón, o que lo diga Dolores de Los Campos en Soria. Me da igual porque las cosas que dicen son muy importantes. Cuando una mujer te dice, yo quiero seguir viviendo en el pueblo porque aquí todo me habla. Esa frase, aquí todo me habla, eso es literatura de primera magnitud. Y cuando lo han leído los amigos escritores que conocen el trabajo no dudan en decirlo. Esa es la literatura. Como decía un poco el gran Machado cuando escribió sobre estas tierras castellanas. La literatura es ser capaz de escuchar la voz del pueblo. Pero la verdadera literatura no está en los escritores, está en la gente, está en la voz del pueblo. Y la verdadera fotografía está también en esas personas y en los lugares que ellos habitaron y que hicieron. Hay que tener la habilidad para saber capturarlo y recogerlo. Un poco de paciencia, dedicarle tiempo, sobre todo tiempo y gusto y respeto por la realidad. Bueno, pues esta exposición estará abierta en el Museo de León hasta el próximo 7 de noviembre. Pero no quiero despedirme sin recordar que esta tarde, al más rápido, le va a tocar espacio para compartir un ratito de charla junto contigo sobre lo que es esta exposición. Sí. Oye, les ha sabido a poco lo que acaban de ver y les apetece verlo de primera mano allí. Y además con un periodista y una persona tan grande como Fulgencio Fernández, con quien me hace una ilusión tremenda poder compartir y sobre todo que él cuente tanto como tiene que contar. Bueno, pues esta tarde a partir de las 8, es verdad que hay limitaciones de aforo, ya lo sabéis, entonces yo os animaría a que no lo dejéis para el último momento. No queráis tener un asiento libre cuando lleguéis a las 8 menos un minuto porque, lo siento, pero no va a pasar. Entonces, que se planifiquen la tarde, que os acompañen, que disfruten de la exposición, que reflexionen también un poquito, porque como decías, bueno, no sé si lo hemos comentado justo antes de entrar o lo hemos dicho en la entrevista, no solamente hay que darse cuenta de la realidad, que efectivamente hay una problemática y es que los pueblos se vacían, sino que nos queda esa esperanza también de que, oye, lo mismo estamos a tiempo de que mucha gente decida y elija los pueblos para quedarse y que se mantengan muchos años más. En esa tradición y en esa memoria hay mucho pendiente de aprender todavía. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Patricia, un placer. Que disfrutes de lo que te queda en nuestra ciudad. Siempre. Que te trate un fenomenal. Con tan buenos amigos no hay peligro. Y vuelve cuando quieras. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros teníamos pendiente muchas cosas para el programa de hoy, pero ya veis que es que tengo tanto que contaros que creo que no me va a dar tiempo a todo. Así que rápidamente, solamente rápidamente, os voy a recordar esa posibilidad que tenéis de acercaros hasta el Centro Comercial Espacio León, porque nos queda muy poquito tiempo para que entreguéis vuestros tickets. No seáis rezagados, no los guardéis en el cajón, que allí no hacen nada. Si es que lo que tenéis que hacer es llevarlos al stand que hay en la planta baja, porque lo mismo, tenéis suerte y os toca en el Rasca y Gana un vale de 20, 40, 60 u 80 euros para disfrutar en el cine o en alguno de los espacios de restauración que hay en el Centro Comercial. Así que ya sabéis, hasta el próximo 15 de septiembre, si es que no queda nada. Os acercáis hasta allí, los entregáis. Lo mismo, es una flauta, tenéis suerte y me lo vais a agradecer. Además, hasta el 15 de septiembre en Espacio León. Y os recuerdo una vez más que hasta el próximo 7 de noviembre podréis acudir hasta el Museo de León para disfrutar de la exposición fotográfica de José Manuel Navia, que ha estado con nosotros, Alma Tierra. No dejéis pasar la oportunidad. Así que, bueno, con todas estas recomendaciones, os dejo que organicéis la agenda unos minutos, nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Venga, pues recta final del programa de hoy. Y en León es que pasa una cosa. Hay veces que se juntan cabezas pensantes y dicen, vamos a intentar este proyecto. Y no me digáis por qué, no sé si es por el agua que bebemos aquí en la provincia, pero pocas cosas se nos resisten. Y un ejemplo es la iniciativa de la que vamos a hablar a continuación. Se llama Ciencia en el Camino y junto a parte del equipo, que ellos son Sergio y Marta. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es en esto que hemos hecho desde, desde julio de este año, el Camino de la Cultura. Que se ha puesto en funcionamiento con el año Jacobeo 2021, 2022. Con lo cual esperamos estar dando guerra el próximo año por estas fechas. Bueno, pues sí, ha sido duro, largo, empezó de una manera, dado muchas vueltas, y por fin hemos conseguido que se materialice durante el mes de septiembre del 2021. Hay algo que me llama mucho la atención, espero que esto no le parezca mal a nadie, no se lo he chivado antes a ellos, pero es verdad que el Camino de Santiago al final para muchas personas está vinculado hacia la religiosidad, a otras personas es como algo muy introspectivo para conocerse uno mismo y me ha llamado muchísimo la atención que esto sea una propuesta de divulgación científica. Quiero decir, no sé si solamente a mí o igual a alguien más le ha sorprendido en casa que estas dos cosas se unan. Pues yo creo que no es tan raro porque yo siempre digo que la ciencia está en todo, yo supongo que el Camino de Santiago también fue un camino en el que los conocimientos irían avanzando con él, supongo que sería algo así. Además también por motivos de cuando hablábamos Marta, Marisa y yo sobre crear algo de divulgación en la provincia, pues decíamos que hay algo que nos una a León, a Astorga y a Ponferrada. Entonces, claro, directamente surgió la idea del Camino de Santiago. ¿Qué es lo que nos proponéis con esta iniciativa? ¿Qué vamos a vivir con vosotros aquí en León desde ya hasta mañana en Astorga y luego continuando el recorrido hacia Santiago de Compostera pasando obviamente por el Bierzo? Bueno, son unas jornadas de divulgación, hemos intentado que sean súper amenas, son todos profesionales del mundo de divulgación con muchas charlas a sus espaldas. Yo creo que hemos conseguido un cartel espectacular realmente, al final conseguimos lo que buscábamos y eso ha sido algo increíble la verdad. Y lo que queremos es que la gente que le gusta la divulgación pueda ir, pero sobre todo a aquella gente que tenga dudas, que no le gusten tanto las ciencias, las matemáticas, porque a veces oír palabras matemáticas, la gente le entra como pánico, ¿no? Y o las ciencias en general, pues se acerque y que vea que es muy importante, yo creo, para nuestra sociedad y más en el mundo que vivimos actualmente. Hay cosas que yo como profesor veo que son fundamentales, ese pequeño conocimiento, que tampoco son conocimientos que digas tú que tienen que ser muy amplios, no, pero esas pequeñas pinceladas que nos van a servir genial para elegir mejor, para que no nos engañen. Ahora vivimos en un mundo que hay exceso quizá de comunicación o de información, pero mucha de esa información no es información buena, por así decirlo. Entonces, nos va a venir muy bien para poder discernir o ayudarnos un poco para poder discernir de las fake news, por ejemplo. ¿Cómo habéis planteado un poco la programación que comienza hoy mismo a las 7 de la tarde en el Alveitar y que finaliza el próximo jueves 30 de septiembre en Santiago de Compostela? Porque veo que va a haber diferentes protagonistas, diferentes ponentes, diferentes personas que os van a ir acompañando en las sesiones. ¿Cómo lo habéis distribuido un poco? Pues hemos buscado las poblaciones más representativas del Camino de Santiago en la provincia de León. Seguro que estáis pensando que se nos olvidan muchas y es verdad. Seguro. Y este año además, el año Jacobeo 2021, quería hacer un guiño al Camino de Invierno y por eso hemos metido el Camino de Santiago por el barco de Valdehorras. En León en concreto, pues lo que ha comentado Sergio, al final era un poco que une a León, Astorga y Ponferrada al Camino de Santiago. Y a partir de ahí, la idea original de la que hablábamos, la que habíamos empezado el año pasado, era recorrer realmente todo el Camino francés, desde Navarra hasta Santiago de Compostela. El proyecto ha dado muchísimas vueltas y bueno, yo pensamos que para empezar una buena muestra, una buena de lo que puede pasar, era empezar en la provincia de León. Entonces a Eduardo lo teníamos ya fichado para cuando el Camino de Santiago pasa por Logroño, que estuviese Eduardo y nos lo hemos traído para León. Débora está en Coruña, en Galicia y el resto de ponentes pues tienen un vínculo más o menos cercano con León o con la provincia de León. Va a estar Sergio en el barco de Valdehorras, Esther Samper tiene un vínculo especial con Marisa que está en Astorga y Miguel Ángel teníamos muchas ganas de que estuviese en el Museo de la Energía de Ponferrada. Entonces ahí pues nos lo hemos pedido y nos lo hemos traído directamente. Ese ha sido un poco el razonamiento, ¿vale? En el principio sí que estaban cada uno ubicados geográficamente, pero al hacer el experimento más pequeñín pues los hemos elegido un poco, bueno, hemos buscado la relación. Eduardo queríamos que estuviese, sí o sí, y Débora pues también. Y dicho es que Eduardo está llegando, quiero decir, hubiese estado hasta aquí si los trenes se hubiesen coordinado un poquito más con nosotros, pero era materialmente imposible. Logísticamente hablando, la coordinación de tiempos no ha sido posible. No obstante, pueden acercarse esta tarde a las 7 de la tarde al Alvaitar. Explicando un poco cómo funciona, quiero decir, va por orden de llegada, hay que ir cogiendo, digamos, entrada o reservando plaza previamente, ¿cómo hay que hacer? Yo invito a todo el mundo que vaya hoy a ver a Eduardo previamente porque Eduardo, no sé si mucha gente, yo supongo que mucha gente lo conocerá, Eduardo Sandecabezov, ¿vale? A mí me parece imposible no conocerlo porque, bueno, en el mundo de divulgación yo siempre digo que ahora estamos viviendo como una edad de oro en el mundo de divulgación, de las ciencias, pero divulgación en general. Y si el listón está ahí, Eduardo está como 3 o 4 kilómetros por encima del resto, ¿vale? Porque el tío es un crack. Si, por ejemplo, es el presentador de Orbita Laika en la 2D televisión, bueno, tiene múltiples libros, bueno, colabora con múltiples radios a nivel nacional, periódicos, etcétera, y es a las 7 de la tarde en el Orbita y entrada libre y gratuita hasta llenar aforo. Así que yo le digo a la gente que nada más que acabe el programa se prepare y que vaya para allí porque... Vayan vistiéndose y que vayan dando un paseíto, estupendo. Mañana decíamos, misma operación, ¿no? Pero en el Teatro Gullón de Astorga. Mañana estamos en el Teatro Gullón de Astorga con Esther Samper, que vuelve a la divulgación científica, es médico y es especialista en neurociencias y estará contándonos su experiencia vital de una forma divulgativa que entendamos todos. Yo es algo que quería poner de manifiesto, que a mí me han preguntado, ojo, qué cártel más chulo, pero esto es para especialistas, no es para especialistas. Justamente lo contrario. Es para el público en general que tenga interés o no justo en las ciencias y pueda descubrir cosas nuevas en este ratito que compartamos a partir de las 7 de la tarde todos los jueves del mes de septiembre. Y como se aprende de una manera colaborativa y participativa, el que no sepa y sea valiente y pregunte, probablemente aprendamos mucho más que el que se lo sepa todo y no quiera preguntar nada. Efectivamente. Bueno, como adelantábamos antes, estas son las dos paradas que tenemos más cerquita de aquí, de la capital leonesa. El jueves 16 estarán en Poncerrada, en el Museo de la Energía, el jueves 23 en el barco de Valdehorras, el jueves 30 en Santiago de Compostela. Os invito a que a través de la página web del museo, de lafábricadeluz.org, descarguéis el programa, tenéis todo explicado, quién es cada uno de los ponentes, de qué es lo que nos van a hablar, o sea que ahí no hay pérdida. Y he que comentar rápidamente antes de que nos quedemos sin tiempo, que esto es un trabajo de mucha gente, decíamos al principio, gracias al apoyo de muchas entidades, de muchas instituciones, ha podido salir adelante y menos mal. Sí, yo quiero agradecer a todas las personas y a todas las instituciones que han colaborado. No quiero decirlas todas porque soy un desostre y fijo que se me olvida alguna, pero hoy aquí en León hay que agradecer especialmente a la Universidad de León su colaboración. Mañana al Ayuntamiento de Astorga, que nos ha cedido el Teatro Gullón, que además han tenido que hacer un poco rompecabezas porque está el Festival de Cine de Astorga. Es verdad, es verdad. A Marisa, que nos ha ayudado muchísimo. A Sergio, que está aquí, yo le tengo que dar las gracias también. Al Museo de la Energía, a Diego Bello, que seguro que si no nos está viendo estará a punto de vernos, que es el responsable de la Casa Galicia en Ponferrada, al Ayuntamiento del Barco de Valdehorras y a la Universidad de Santiago de Compostela, que nos han cedido un salón muy chulo para el que se pueda organizar desde hoy a poder estar el día 30 en Santiago de Compostela, en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Santiago. Estupendo, me atrevería a decir que seguro que más de uno y más de dos os van a ir siguiendo parada a parada. Ojalá. Y si no, no sé yo, no creo que me equivoque. Chicos, ¿alguna cosita más que queráis? Bueno, yo invitar a todo el mundo que hoy a las 7 vaya, que además Eduardo tiene una charla muy chula que se llama El espejismo de la mayoría. Además es una charla que está súper de actualidad porque nos va a hablar de las redes sociales y yo creo que es algo muy importante, porque siempre se lo comento también a mis alumnos, entender cómo funcionan las redes sociales en este mundo hoy en día va a ser fundamental. Nos va a hablar del espejismo de la mayoría, que es eso que nosotros podemos ver como que es algo que la mayoría cree que es así, sin embargo es una minoría el que lo cree. Bueno, la verdad es que Eduardo lo explica espectacular. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, pues a las 7 de la tarde, ya sabéis, en el edificio del Alvaitar de la Universidad de León, desde casa, desde donde estéis, es un paseíto. Sí, hoy, Carlos Ochoa, estamos dando muchísimos planes a la gente para hacer, me encanta, para que luego la gente no diga que en León no se pueden hacer cosas. Me cago en la mar que no se pueden hacer cosas, anda que... Y muy interesantes además. Bueno, pues esa cita con Eduardo Sáenz de Cabezón, esta tarde, mañana con este Samper en el Teatro Gullón de Astorga y como decíamos, esta ciencia en el camino sigue dando pasos, acercándose cada vez más a Santiago de Compostela y, oye, nos hemos visto hoy, pero por lo que me habéis dicho, lo mismo, en unos mesecitos, tenemos que hablar de otro cartel con otras propuestas, más actividades y nosotros, vamos, encantadísimos de recibiros, chicos. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Que disfrutéis de esta jornada y de todas las que vengan por delante. Gracias. Muchas gracias. Y oye, como estamos generosos y estamos espléndidos hoy de planes, vamos a recordar, venga, lo que nos queda todavía por delante en la provincia, apuntaba ahora mismo Marta que esta parada de ciencia en el camino tenía que convivir con el Festival de Cine de Astorga que, como bien sabéis, pone su broche de oro ya este fin de semana. Hoy todavía queda proyección de la sección oficial a concurso con una decena de cortometrajes más o menos. Mañana, por ejemplo, hay otro tipo de proyecciones, vaya, con más cortometrajes de la sección oficial a concurso. En total nueve de ellas y, como os decía, el sábado 11 de septiembre será el acto de descubrimiento de la estrella, el fotocol y la gala de clausura. Bueno, y este fin de semana también tenemos cita con el Mastín Español, con la exposición monográfica que se celebra habitualmente en Gordoncillo. Ya sabéis que vais a poder descubrir los mejores ejemplares de esta raza del Mastín Español, desde los cachorros hasta los más veteranos. Así que si os gustan los animales, estáis más que invitados a Gordoncillo este sábado. Y el domingo llega la décima feria de artesanía a Lorenzana, con horario de apertura de la feria desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y donde, además de los productores artesanos, ya sabéis que vais a poder hacer disfrutar a los más pequeños con la sexta feria de artesanía infantil. Hay una veintena de talleres para los que ya está abierta la inscripción a través del teléfono 987-577-083 o el mismo día 12 de septiembre en el punto de información de la feria por la mañana. Para cerrar esta jornada, actuación musical del grupo Bailare Músicas del Mundo. Y venga, como última propuesta, os lanzo la del teatro en la calle de la Virgen del Camino en el Auditorio al Aire Libre, donde los más pequeños podrán disfrutar de El Poli Panoli y la Princesa Ravioli este sábado, día 11, a partir de las 7 de la tarde. De La Chimba, el domingo, día 12 de septiembre, a las 7 de la tarde también. O si no, el miércoles, día 15 de septiembre, de Patas Arriba, también a la misma hora, a las 7 de la tarde. En ese código QR que aparece en pantalla, os podéis inscribir. Bueno, pues con todas estas recomendaciones, hoy sí que sí nos vamos. Y no, no se me ha olvidado que tenía que enseñaros cómo han llegado ya muertos de ganas de disfrutar de este curso escolar los Erasmus, pero es que se me ha terminado el tiempo y como mañana es el primer día de cole oficial, pues os lo enseño entonces. Os esperamos, como cada día, a partir de las 4 de la tarde. ¿Dónde? Aquí en 8 Magazine. Adiós. Adiós.